Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El día de hoy contemplamos los misterios gozosos que nos recuerdan la maternidad de nuestra Santa Madre, nos recuerdan la niñez de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio vamos a meditar el sí de María. El sí de mamita María fue un sí con una confianza plena en Dios. Un sí humilde que la hace decir, he aquí la esclava del Señor. En este misterio vamos a pedir por todo el personal de salud, enfermeros y médicos, personal de limpieza, por la salud de Enma Medina, de la Isidro y Pamela Melo, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por nuestros hermanos del Rosario, por el Retiro Nueva Vida, para que nuestro Señor siga abriendo los caminos y por la protección de los retiristas y los servidores. Por todos los sacerdotes y religiosas, sobre todo por el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Edgar Blancas, que nuestro Señor los siga fortaleciendo y cuidando de todo mal. Pedimos también por más vocaciones sacerdotales y religiosas, Y por la salud y fortaleza de la hermana Emiliana Aguilar, Permite, Señor, que esta hija tuya regrese con nosotros. Pedimos también por todos los que han fallecido en estos últimos meses, Por el consuelo y fortaleza de quienes han perdido un ser querido, Y por el eterno descanso de Pablo Llanos y Luis Falla. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua, Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, Libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María a su prima Isabel. En este misterio vemos el gran don de servicio de Nuestra Señora del Cielo. Estando ya embarazada, decidió hacer un viaje largo para poder ayudar a su prima Isabel, una mujer anciana, a quien Dios le había hecho el milagro de quedar embarazada. En este misterio vamos a pedir, vamos a suplicar a Nuestro Señor por la salud de Miriam Bernal. Dale Señor sabiduría a los médicos que vayan a tratarle. Dale Señor claridad para tomar decisiones. Y sobre todo Señor, ponemos en tus manos la salud de la hermana Miriam para que tú cuides de ella como lo has hecho hasta este momento. Pedimos también por la salud de Joseph Castilla, que está cumpliendo años. Por la salud de Hilda Japay, por la salud de Marco Soto, por el eterno descanso de Rafael Flores. Dale Señor el descanso eterno, que brille para él a luz perpetua, por la protección de Félix Luz y Yemile Maigua. Por la salud de Gilda Zacarías, Hamilton García, Pamela García, Ruth García, Junior García, Joaquín Sarmiento, Luana Marroquín. Y te pedimos también Señor, por todos los enfermos del Perú y el mundo. Sobre todo Señor, quienes padecen de cáncer. Dale fortaleza espiritual, corporal. Por las personas de la tercera edad. Y por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Lucía Prando, Caterin Leca, Ángel Quijada, Félix y Doris Lagos. Socorro Mechato, Juana Vilches, Selmira Chauca, Joaquín Maza, Nerul Iglesias, Marco Mendoza, Eva Contreras, Antonia López, María Iteo, Julio y Dina, Rosalía y Gladys. Por la protección de todas las embarazadas, por la protección de todos los que rezamos el rosario y nuestras familias, por la protección de Telvina López y sus hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, nos llenamos de gozo por el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús vino a nosotros para salvarnos de la muerte y del pecado, de la esclavitud que genera el pecado en los hijos de Dios. Damos gracias a Dios por ese hermoso regalo de la vida de Jesús. En este misterio pedimos por la salud de Isaías Jiménez, por el trabajo de Alexandra Mamani, Escucha, Señor, las oraciones que te hacemos en este Santo Rosario, por esta hija tuya, a la que tú elegiste, Señor, para escuchar tu palabra, para llevar tu palabra. Cúbrela, Señor, con tu sangre preciosa y no permita, Señor, que nada malo le pase. Por la salud de Rafael de la Cruz, por la salud de Marco Soto y de su familia, la familia Soto Bernal, Bernal y Panaqué, para que nuestro Señor los libere del miedo, de la tristeza y les dé fortaleza espiritual y corporal. Pedimos también por nuestros familiares, sobre todo aquellos que no conocen a Jesús, para que nuestro Señor toque sus corazones, rompa los corazones de piedra y les dé un corazón de carne. Por aquellos familiares que están atados a algún vicio, libera, Señor, a aquellos que viven en la oscuridad de las drogas, del alcohol, de la ludopatía, pornografía o internet, ayúdalos, Señor, a regresar al camino de la salvación. Por la conversión de nuestras autoridades, por la conversión de quienes persigan a la iglesia y quienes promueven el aborto. Por el fin de la pandemia, del aborto y del comunismo. Por las intenciones que se ponen en este rosario. Por todas las almas del purgatorio. Por la conversión de Nancy López y Leonardo Villaverde, Silvana, Andriso y Camila, Benito Lagos, Olinda Urcubaranga, Yurico y Cecilia Llantoy y el pronto matrimonio de la familia Alcalde Auris. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y tirado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La presentación del niño en el templo. En este misterio meditamos la participación en esta presentación del profeta Simeón, que se acerca a María, le revela la grandeza del niño que estaba presentando en el templo, pero también le dice que una espada atravesará su corazón, por todo lo que mamita tendría que sufrir más adelante con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio meditamos también la valentía de Nuestra Señora. Ante la adversidad, ella siempre estaba con fe, esperando la protección, el amor y la bendición de nuestro Señor. En este misterio pedimos por la salud de Karina González. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestras súplicas. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra familia, por nuestro trabajo. Te pedimos por la familia de Juana Mariños, por la salud de Mónica Encalada, por la protección y la salud de Diana, Karen y Yanela, de Valesca, Tiaguito y Dana, por la familia, por toda la familia de Yolanda Montoya, por la familia de Gloria Torres y por su trabajo. Por todos ellos, ruguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. También te suplicamos, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Permite, Señor, que quienes estén hospitalizados, estén en UCI, vuelvan, Señor, junto a su familia. Libéralos del miedo y de la tristeza. Sobre todo, Señor, te pedimos por la hermana Emiliana Aguilar, por la familia Vega Badajos, por Ana Santiago, por Jacqueline Flores, por Juan Andrés de la Cruz, por la familia Arroyo Campos, por la salud de Jenny Astocóndor y su hijo, por la familia Lagos Geri, Hamilton García, Gilda Zacarías, Joaquín Sarmiento, Luana Marroquín, Elvira Arana, Karina Chunga, Jennifer Fallas y su hija Marifer Guerrero, Rafael de la Cruz, Janet Lagos, Noemí Espinosa, Adele Paz, Pamela García, Ruth García, Junior García, Marco Soto, familia Soto Bernal y la familia Bernal y Panaqué. Te pedimos también por los vacunados, Señor, para que tú protejas, para que tú cuides a cada uno de tus hijos que se ha vacunado, sobre todo por la salud de Julián Espinosa. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por la salud de Rafael Carrasco, Aldrin Carrasco, Flor Montenegro, cuida, Señor, de tus hijos tuyos que confían en ti, que se encomiendan a tu protección. Por todos ellos, con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio podemos ver que cuando Jesús era niño, era atentamente escuchado por los doctores de la ley. ¿Por qué personas con tanto conocimiento escuchaban con tanta atención a un niño? ¿Tú te imaginas que en este momento un grupo de adultos se siente alrededor de un niño a escucharlo, a hacerle preguntas? Y es que la sabiduría de Jesús se mostraba desde que era muy pequeño. Escuchemos nosotros también con atención los evangelios para llenarnos de la sabiduría de Dios. En este misterio vamos a pedir por la salud de los pequeños Patrick y Prilla, para que tu Señor los sanes. Ayúdalos, Señor, a restaurar su salud a estos angelitos tuyos. Por la salud de Yoni Montoya, por la salud de la familia de Yolanda Montoya, sus cuñadas, sus sobrinos, sus cuñados. Por la protección de la familia de Juana Mariños, llénalos de paz, Señor. Por la salud de Francisco García, por el eterno descanso de Juan Yufra y Susana Iguchi. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua. Por la familia García Castillo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por la salud de Elio Gómez en el día de su cumpleaños. Llena, Señor, de amor a esta familia. A este hijo tuyo al que tú llamaste a través de una dificultad para que esté a tu lado. Hoy, Señor, muéstrale cuánto amor le tienes. También te pedimos, Señor, por nuestra protección y la protección de toda nuestra familia. Por nuestra fe, Señor, para que siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra. Por nuestra conversión, Señor, para darte el primer lugar en nuestra vida. Para ser perseverantes en la oración. Por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros, a nuestros seres queridos. Por nuestro trabajo, Señor, que tu divina providencia no nos abandone, pero que también nos enseñe a ser generosos con quien más necesita. Por la sanación de nuestros corazones, Señor. Por aquellas heridas que guardamos desde niños. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a vivir con amor. A desterrar de nuestro corazón resentimientos, odios o dolor que no nos hacen bien y que nos enferman. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos por la protección de Dominga Curacachi. Por la salud de Felipe de la Cruz. Por la salud y el trabajo de Joel, Rodi y Nani. Por todos ellos, por todas estas intenciones que se ponen en esta noche, en este rosario. Por la protección de Joel y por el trabajo de Joel. Escucha, Señor, las súplicas que te hace su madre. Por la salud de Flor Díaz y de su familia. Por la salud de su hermana. Por su trabajo. Por el trabajo de Melanie y Ronald. Libera, Señor, de cualquier atadura que no les permita verte, seguirte y llenarse de tu amor, Señor. Ayúdalos. Por el eterno descanso de Santiago, Mercedes, Rudy y Jorge López. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua. Por la protección y la salud de la familia García Aquino, García Zacarías, Zacarías Sotelo y Sotelo Contreras. Por todo ello, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer un último Ave María. Por el eterno descanso de María Mateo, dale, Señor, el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua. Por la conversión de Gina, Señor, ayúdale a romper las cadenas que ella pueda tener con el pecado. Por la salud de la hija de Flor Díaz, sana, Señor, cualquier cosa que le impida desarrollarse con facilidad. También te pedimos, Señor, por nuestra salud. Tómanos, Señor, de la mano. Guíanos, Señor, hasta el último de nuestros días. Y te suplico también, Señor, por mi salud y la salud de mi familia. Cuídanos, Señor, de todo mal. Ayúdanos, Señor, siempre. Tenemos nuestra confianza en ti. Y por todos los hermanos que están en este rosario, que están encomendándote, Señor, sus intenciones. Por aquellas intenciones que han puesto en los comentarios y por aquellas intenciones que guardan en su corazón, Señor, y que Tú conoces. Ayúdanos, Señor, no nos desampares. Y por eso decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo y ponemos bajo su amparo a todos nuestros seres queridos que estén delicaditos de salud. Y decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una ofrenda a Nuestra Señora. Vamos a regalarle las letanías a Nuestra Señora del Cielo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre y Virgen, Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudente, Virgen Digna de Respeto, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Acogedora, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Morada de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Honor de los Pueblos, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escogida, Fuerte como la Torre de David, Hermosa como la Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los que viven su fe, Reina de los que se conservan castos, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina subida al Cielo, Reina del Santo Rosario, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María, Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me desampares ni de noche ni de día, No me dejes solo que me perderías, Si me dejas solo el demonio me tentaría, Amén. Arcángel San Rafael, Tú que has sido enviado para protegernos de las enfermedades espirituales, corporales y viajes, Te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor, Por esta pandemia y los desastres de la naturaleza, Amén. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe, la milicia celestial, Arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas, Amén. Arcángel San Miguel, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración que nos regala, y gracias a ustedes hermanos por su compañía y por su perseverancia. Vamos a compartir el Evangelio, pero antes quería decirles, las letanías a Nuestra Señora son como cuando un enamorado le lanza piropos a su novia y le dice qué bonita que estás, qué bella que estás, qué dulce que eres, qué amorosa que eres, eres la más hacendosa, qué lindo que te vistes, qué rico que cocinas, ¿no? Uno cuando está enamorado se desvive en halagos a la persona en la que está enamorado. Las letanías son eso, las letanías es hacerle un reconocimiento a lo que es Nuestra Señora. Cada letanía tiene un significado, pero es eso, es el reconocimiento, es exaltar a esta Señora del Cielo que nos ampara, que nos cuida, que es Nuestra Madre. Eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo segundo que quería compartirles es que tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. Dios no es un médico ni tampoco es un bombero. Es decir, ¿cuándo llamamos a un médico? Cuando estamos mal. Te da la receta, te sanas y ni más al médico hasta que te vuelvas a sentir mal. Esa no debe ser la relación que tengamos con Dios. A Dios lo debemos de alabar, adorar, agradecer, pedir perdón y pedir, pedir por nuestras necesidades. Pero nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor, no una relación interesada, una relación de amor. Pero nadie ama lo que no conoce. Por eso es que tú tienes que preocuparte en formarte en la fe. Para conocer a quien le rezas, para que sepas el poder que tiene Dios. Y bueno, vamos a meditar en relación a eso. Vamos a meditar Marcos 1 del 14 al 20. Marcos 1 del 14 al 20. Así las hermanitas me ayudan escribiendo el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que nos habla? Jesús inicia su proclamación. Él va a proclamar la buena noticia. Y pudo haberlo hecho solo. Pero Jesús le gustan los amigos. Esos son los apóstoles de Jesús, son sus amigos. Los discípulos de Jesús, sus seguidores. Los santos, los grandes amigos de Jesús, los santos. Y bueno, Jesús empieza a llamar a sus discípulos. De eso nos habla este Evangelio. Estaba caminando y llama a Simón y a su hermano Andrés. Dos hermanos a los que Jesús llama. ¿Ellos acaso estaban ociosos? ¿Acaso estaban sin hacer nada? No. Estaban trabajando. Ellos estaban ocupados y tenían sus bienes. Es como que tú estés haciendo tu taxi o tú estés trabajando en alguna institución. Bueno, Simón y Andrés eran pescadores y estaban en plena actividad de pesca. Estaban en su bote. Viene Jesús y le dice, sígueme. Y ellos dejan el bote. Dejar las cosas materiales para seguir a Jesús. Para servir a Jesús. Nos da otro ejemplo. Jesús estaba ahí también y le dice a Simón y a Andrés, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dice, dejaron las redes y los siguieron. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser como Simón y Andrés? Ante el primer llamado de Jesús. No ante las reiteradas veces que nos llama Jesús. Porque Jesús nos llama en el transcurso de nuestra vida una y otra y otra vez. Y ahí estamos de orejones, sin escuchar al llamado de Jesús. Jesús nos llama a través de un sacerdote, a través de una religiosa, a través de tu hermano que te invita a rezar. A través de este primo, tal vez, que te ha compartido el link para que reces. Esa es una forma que Dios trata de llamar tu atención. Inclusive a través de la enfermedad. Porque hay corazones tan duros que no se acercan a Dios. Pero cuando llega la enfermedad, y cuando no hay un buen pronóstico ante esa enfermedad, cuando sientes que la ciencia ya no va a poder hacer nada, el dinero tampoco va a poder hacer nada, decides recurrir a Dios. Ahí recién. Entonces, la enfermedad, algunas veces es un medio para acercarnos a Dios. Pero no deberíamos ir por las malas. Deberíamos atender ese primer llamado. Seguir el ejemplo de Simón y de Pedro. Ante el primer llamado, ponernos a disposición de Jesús. Porque Jesús necesita nuestra voz para llevar esa buena nueva. Y luego dice, un trecho más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. También los llamó. Y ellos, dejando a su padre, se fueron con él. Segundo llamado. Llama a dos hermanos más, Santiago y Juan. El pequeño Juan, el discípulo amado. ¿Qué hubiera pasado si estos chicos hubieran dicho, bueno, no, no, señor, estamos trabajando. Después terminamos la pesca y ahí te seguimos. No. La respuesta de Santiago y de Juan también fue inmediata. Pero en esta parte del evangelio tenemos que tomar atención a la actitud de Zebedeo. Zebedeo estaba ahí con sus hijos Santiago y Juan. Y lógicamente una fuerza joven para la pesca era importante. Zebedeo estaba derramando toda su experiencia en Santiago y Juan para que cuando él envejeciera, ellos se hicieran cargo de este negocio de la pesca. Pudo haber dicho, no, hijos. No nos desaparen o no se vayan, ¿no? Pero esa actitud de desprendimiento de este padre que dice, no, anden con el Señor. No refuta, no retiene a sus hijos. En estos tiempos eso no ocurre. Cuando un hijo te habla que va a ir al seminario, cuando una hija te habla de su vocación, tu primera actitud frente a eso es de rechazo. Como padres no actuamos como Zebedeo, ni siquiera formamos a nuestros hijos en la fe. Y eso es un grave error, porque hoy padecemos de vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Y cuánta necesidad hay? Hay lugares como en Piura que no tienen suficientes sacerdotes. Necesitan sacerdotes para que haya confesiones, para auxiliar a los enfermos, para hacer las misas de difunto. Faltan sacerdotes. ¿Saben por qué faltan? Porque los padres le están negando esa vocación a sus hijos. Los hijos tienen la inquietud. Jesús sigue llamando a sus elegidos. Sigue llamando. Pero hay padres que no los dejan ir. Y hoy tenemos dos grandes ejemplos. El ejemplo de Simón y de Andrés, que lo dejan todo. Dejan el bote, dejan el trabajo y escuchan el llamado de Jesús. Y tenemos el ejemplo de Zebedeo, que se desprende de sus hijos Santiago y Juan y se los entrega al servicio de Jesús. Nosotros también tenemos una misión en esta iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y si en esta iglesia no dan una adecuada catequesis, es porque tú todavía no estás ahí poniendo de su parte. Si en esta iglesia no hay suficientes sacerdotes, es porque tú no estás formando hijos para ser religiosos. Si en esta iglesia algo falta, es porque falta tu mano dentro de esta iglesia. Porque esta es tu iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una labor que cumplir dentro de la iglesia. Si no la haces, estás pecando de omisión. Porque eres parte de esta iglesia. Qué importante entonces que entendamos. Pero, ya Jesús nos llamó. Muchos de los que estamos aquí reunidos ya le hemos dicho sí a Jesús. Pero después de haberle dicho sí a Jesús, ¿recuerdan ese evangelio de los dos hijos y el padre? Un hijo le dice al Señor, al padre, un hijo le dice al padre, sí lo voy a hacer y luego no lo hace. Y otro hijo le dice, no lo voy a hacer y al final lo hace. ¿Quién obedece al padre? ¿El que le dice sí y no lo hace? ¿O el que le dice no y sí lo hace? Muchos de nosotros decimos, te vamos a seguir, Señor. No me voy a apartar de la oración. No voy a dejar de rezar el rosario. Y sin embargo, después incumplimos ese compromiso con Dios. Me voy a formar en la fe, voy a ser catequista, voy a ayudar en tu iglesia. Y después incumplimos nuestro compromiso. Pidámosle a Dios ser perseverantes en la oración. Porque recuerden, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. El evangelio nos enseña, dice literalmente, somos ciudadanos del cielo. Pero ese cielo nos lo tenemos que ganar aquí. Jesús ya hizo su parte. Nos liberó de nuestro pecado original y con él tenemos un cheque en blanco para esa vida eterna. Pero también son obras. Necesitamos obras. No podemos regresar a la casa del Padre con las manos vacías. Sobre todo en este tiempo de pandemia, donde muchos nos estamos yendo rapidito. Tenemos que llevar obras en nuestras manos. No podemos volver con las manos vacías. Porque seremos ese árbol que no da fruto. Tenemos que ser un árbol que dé fruto. Frutos para la iglesia. Gracias hermanos, bendiciones a ustedes y a su familia. Tantas personas rezando juntas. De todas estas personas habrá un justo que habrá pedido por todo esto para que Dios escuche nuestras súplicas. Hasta mañana hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.